Hola amigos de Cero Límites, en esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Llanzaza y hemos venido hasta acá para disfrutar del Rally Cross Binacional Ecuador-Perú con las fiestas de provincialización de Zamora Chinchipe así que acompáñenos porque esto es más de lo que te imaginas Nos encontramos con Leiber Quesada, quien es miembro de la escudería Ciudad de Llanzaza y son los organizadores de este evento, cuéntanos que tal la acogida ha tenido este evento Leiber Muchas gracias por la cobertura, la verdad ha tenido una excelente acogida hay pilotos de Loja, de Loro, de Azuay y de Cañar y también la Citrión, en este caso de Zamora Chinchipe alrededor de 50 pilotos que nos están acompañando y gracias a Dios el tiempo también nos ha acompañado y esperemos culminar con éxito la competencia Bien, bien, estamos motivados con la carrera, está muy bonita la pista, muy segura y la plena seguridad de que el carro está bien, estamos tranquilos vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible aquí con mi hermano que somos un grupo, vamos a tratar de andar bien Bien, aquí preparados para dar un espectáculo para la gente que está aquí viendo la carrera Muy rápida técnica, en parte estrabado igual super saludo para Cero Límites y espero que le disfruten esta carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!